Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Bilib, el centro de apoyo tecnológico de Castilla y La Mancha. Soy Gorka Garmentia y experto en copywriting. En la píldora de hoy veremos cómo redactar un anuncio de Google Ads, lo que antes se llamaba Google AdWords. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el objetivo prioritario de tus anuncios de Google Ads es conseguir el máximo posible de clics, es decir, CTRs muy altos y esto solo se consigue redactándolos bien. Veremos el concepto estás solo, la relevancia, las partes del anuncio y por último una especie de checklist que son las cuatro UEs de Bob Bly. Empezamos. ¿Qué quiere decir con esto de estar solo? Bueno, pues cuando tú empiezas a redactar un anuncio te puedes encontrar una interfaz como la que puedes ver aquí. Estás solo, es decir, tú tienes que redactar una serie de historias y tienes aquí tu anuncio de forma aislada. Pero esta no es la realidad. La realidad es que tu anuncio va a tener que competir con un montón de otros anuncios también buenos y con todas las apariciones de SEO o Google orgánico. Es decir, si por ejemplo tú te dedicas a vender máster de publicidad digital, pues lo que tienes que hacer es irte a Google, abrir tu ordenador, tu navegador, ir a Google y poner una una keyword típica de tu usuario como puede ser máster publicidad digital Madrid. A partir de aquí te sale una serie de resultados y te están diciendo un mensaje muy claro y decir no estás solo. Tú vas a tener que redactar un anuncio que va a ocupar uno de estos espacios y te tienes que hacer la pregunta. Entre todo este montón de elementos, entre este montón de competidores, mi anuncio será el elegido. Fíjate que cuando hagas esto el enfoque va a cambiar muchísimo. Antes estabas solo y ahora estás con más gente. Al estar con más gente, con más competidores, vas a tener que redactarlo muchísimo mejor, con muchísimo más acierto. ¿Y cómo se redacta un anuncio de Google AdWords o Google Ads que consiga captar el clic? El concepto clave es el concepto de relevancia. Relevancia es aquello que le ha hecho tan famoso y tan rico a los señores de Google y consiste en darle al usuario exactamente o lo más parecido posible a lo que está buscando en esos momentos. Si un usuario está tecleando una palabra clave y le da al Enter, lo que quiere es encontrar algo perfecto, a que haga un casado perfecto con su problemática. Por lo tanto, tenemos que intentar que nuestro anuncio no sea genérico, que no diga cosas generales, sino que sea lo más concreto y lo más potente posible, siempre con el concepto de relevancia en mente. Una vez que tenemos claro que este es el concepto clave en la redacción de este tipo de anuncios, veamos exactamente en qué se traduce esto. A continuación, podéis ver en las diferentes partes del anuncio, yo os he puesto aquí una estructura simplificada de anuncios de AdWords. Hoy en día hay más títulos, más descripciones con los que puedes jugar, pero básicamente el anuncio de AdWords se compone de una URL de destino o final, un titular 1, un titular 2, la ruta o path y la descripción. Pues bien, la primera, en la primera tenemos muchísimos caracteres, no hay ningún problema, simplemente se trata de poner aquí la URL de destino, sea cual sea, y de hecho no se va a ver, por lo tanto no tienes que preocuparte mucho en su redacción. En el resto de elementos sí que son importantes, los más importantes de todos sin duda son los titulares 1 y 2 y especialmente el 1. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a ver el usuario, lo va a ver en azul, lo va a ver en grande y aquí va a decidir si continúa o no continúa leyendo. Por lo tanto, tanto en el titular 1 como en el titular 2 podemos jugar, por ejemplo, con las mismas palabras claves que está utilizando el usuario. Si el usuario busca máster publicidad digital en Barcelona, donde sea, en Madrid, y lo ve en el titular, pues sabe que ha encontrado o que está encontrando lo que necesita. También podemos utilizarlo para poner beneficios, para poner ofertas, para poner aquellas frases que llamen poderosamente la atención de nuestro usuario. Es decir, todo lo contrario, poner frases bonitas o frases poéticas que no nos llevarán a ningún lado. Cuidado aquí con la longitud. Disponemos de hasta 30 caracteres tanto para un titular como para el otro y son muy pocos titulares, por lo tanto, hay que jugar mucho con los sentidos y ser lo más escrotos y concretos posibles. Por ejemplo, utilizando también números, cifras, que llevan mucho la atención. El siguiente elemento es la ruta o paz y en este caso nos permiten poner dos bloques de 15 caracteres cada uno. En mi experiencia os diré que esta parte es la menos interesante, la menos importante, por lo tanto, no le dedicaría mucho tiempo y de hecho, en ocasiones, ni siquiera ponemos nada, lo dejamos en blanco. Y por último, la descripción. Ya sea una descripción, dos o las que sean, el objetivo de la descripción es acabar de rematar la venta que se ha iniciado con los titulares. Es decir, si los titulares han conseguido captar la atención, la descripción lo que hace es la desarrolla, la complementa y le da los últimos datos que necesitaba para conseguir el clic. Si esto lo conseguimos, el clic, el objetivo de este anuncio de Google Ads se habrá conseguido. Por lo tanto, ya lo veis, tenemos pocos caracteres, mucho que decir, por lo tanto, hay que ser muy concretos, muy específicos y muy motivadores. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es mirar cómo se ve, tanto en móvil como se ve en texto o en ordenadores, para ver que todo esto funciona y que la un anuncio dice algo, pues como podéis ver aquí, parece que puede estar aquí, esto tiene buena pinta, pero no es suficiente. Y con lo que pone abajo de con esto lo tengo más claro, voy a hacer clic ya, podré dejar de buscar, etcétera, etcétera. Es este el proceso, llamar la atención y conseguir el clic. Una vez que tenemos ya redactado el anuncio, obviamente el consejo es no redactar solo uno, sino redactar muchos para poder hacer un test, por lo menos dos o tres por cada grupo de anuncios. Un último checklist o comprobación que podemos hacer antes de darle al botón ya de empezar la campaña son las cuatro U.S. de Bob Bly. Bob Bly es un redactor americano muy famoso que estableció estas cuatro preguntas que te tienes que hacer para saber si tienes un buen anuncio de Google Ads o no. La primera es, es urgente tu anuncio, es decir, tu anuncio empuja a que lo cliquen hoy y no mañana. La mayoría de los anuncios no son urgentes, son anuncios estables, que funcionan todos los días y que no tienen una especial urgencia. Pero si tú pones que esto es para dentro de cuatro días concretos o que las existencias solo son 36, etcétera, te estás dando un plus, un extra que te llevará hacia el clic. La siguiente pregunta es si es útil tu anuncio. La mayoría lo son, normalmente expresan algo, ofrecen algo, pero tú tienes que ir más allá, darle una grandísima utilidad en base a beneficios y en base a ofertas. La tercera pregunta es la de ¿es único? Fíjate que esto a veces no la cumples. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a redactar anuncios muy parecidos al resto de competidores. Se trata de hacer lo que hemos hecho al principio de esta píldora, es decir, ponerte en situación de cuáles son tus competidores para una keyword o palabra clave concreta y a partir de ahí hacer que tu anuncio sobresalga por encima de los demás. Y por último, ¿es ultra específico tu anuncio? Esto no es otra manera más que de decir si es ultra relevante, es decir, si estás respondiendo exactamente a lo que pide tu usuario. Si tu usuario pide un máster de publicidad digital en Barcelona, pues cíñete a esto y no hables de cosas generales. Sé lo más específico posible. En definitiva, tienes que redactar el anuncio de Google Ads o Google AdWords con el mayor grado de relevancia posible entre lo que pide tu usuario, es decir, la palabra clave y lo que dice tu anuncio. Y tienes que cumplir el máximo número de UEs posibles. Si tienes las cuatro, te garantizo que tienes un anuncio que consiguiera muchos clics y por lo tanto saldrá mejor posicionado y tendrá menores costes por clic. Gracias.